Cuando voy a la ciudad, siento que la gente me ve feo. Yo no quiero que me peguen. Yo quiero jugar. Por mi aspecto no me escuchan. Durante la consulta infantil y juvenil del 2003, los niños, niñas y jóvenes expresaron que la solución a estos problemas es la educación de los adultos. Que los adultos estén informados acerca de los temas que nos interesan. El respeto de nuestros derechos es la llave de la democracia. Y fe.